¡Nicolás! ¡Debes salir de ahí! ¡Llevas mucho tiempo encerrado! ¡Tus padres ya no saben qué hacer! Te comes su comida, duermes en su cama, ocupas sus tarjetas, trataste de echarlo a su propia casa, Nicolás. ¡Más de 30 años! ¡Más de 30 años encerrado, Nicolás, es mucho tiempo! ¡Más de 30 años encerrado, Nicolás! ¿Vamos a cortar Internet? ¡Se terminó Internet, Nicolás! ¡Más de 30 años encerrado, Nicolás! ¡Más de 30 años encerrado! ¡Más de 30 años encerrado! ¡Suscríbete al canal!